Estoy todas las noches en directo en Twitch, jugando a Rainbow Six o diversos juegos, el horario es el que tenéis en la imagen, así que poned una alarma y recordad que tenéis mi link de creador de contenido de Ubisoft en la descripción para comprar el Battle Pass, créditos o juegos de Ubi y apoyar el canal. El presidente Kaiset sin darme su plan. Con pasas, no me gusta nada y eso con lo probado. Pero si puede tropear de una ronda a tu equipo, grande Sánchez. Bueno, bueno, no perdona, eh, no perdona, no perdona. No me como una naranja, pero me como un headshot. Madre mía, madre mía. No, David, es que hoy estoy... Pasad el chat, pasad el clip de Sora, de Perón de Sánchez. ¿Por qué Mickey Mouse saltó de repente al chat, loco? Pues además, hoy tengo dos gafas y no veas tú lo que se notan las gafas. ¿Ves mejor? Escúchame, acaban de manejar al John Wick ese, eh. Que lo acabo de ver. Era otro, era otro. Era otro, seguro. Yo en Wick, sí que se nota mazo. Por ejemplo, cuando estaba en la farmacia, a la hora de leer números, a veces me costaba enfocar la vista. Pero ahora no, ahora los veo mazo bien y no se me cansa tanto los ojos con el filtro. Pone los ojos como Willyrex, Beto puede ver. Te cansas mucho menos, en plan, jugando. Sí, sí, voy a probarlo. Porque yo estoy mucho más... Estoy más despejado, creo que ya están con los ojos reventados. Sí, yo estoy despejado con las gafas siempre que... Ahora estoy como más despejado. Y ya digo, con eso de que ahora veo bien nítido los contornos de las cosas, se notó un montón. Hostia, David, David, Rootu Platino. ¡Ahí no, Jukka, es tocadísimo! No, mierda. Rootu Platino, complicado. Está casi cobre. O sea, casi... Nice ping a Buzzer. Amigo, el que va a 37 de ping, la madre que me parió. Le he pegado un... No hay nadie en bomba, eh. Le he pegado un flick hasta de una B. El Shaken está en escalera. Escalera. Le he pegado un flick que está buscando todavía su cabeza, esa persona, por el suelo. Echa la llave. Buenísimo, al cabre. Entra, entra. ¿Qué? Hostia. Lo acabo de matar ahora. Perdón, Guille. Está detrás de la barrita. Entra y... Me mata. Y de espalda. Está yo, pibe, pibe. Machango, planta allá. ¿Dónde? De abajo. De abajo. Ahora no veo nada con el humo. Me cago en el... Conector, conector, tengo uno. Bueno, menos mal que has hecho la de abajo. Eh, conector, wey. No sé, es fácil ni la de propiedad, ¿no? Me rajo de aquí. Mewel, ¿puedes creer que estoy viendo el dron de Mousy hackeado? ¿En serio? Estoy viendo su dron. Eso es lo que te estaba diciendo antes. Claro, yo lo veía roto. Claro. Pero es un dron. Bueno, madre mía, suena por Dios. Me dice, es de palito, palito, palito. Madre mía. Mira, 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 mira. ¡Pam! Me han llamado ping a viewser, en serio. Joder, hoy me han llamado que llevo macros de anti-recoil. Me dicen que es ping a viewser. Hoy es mi día, ¿eh? Sí, hoy es mi día de matar a mi equipo. Y hoy es tu día de la gente. Nos compensamos, hombre. Y no te llamas streamer sniper porque eres tú, ¿sabes? Y eres streamer. Porque si no, también el primero que tranque. ¡Eh, streamer nipping! That's fucking cool. ¡Eh, pues a bomba la arma de Twitch esta, ¿eh? Creo que es la primera vez en mi equipo. ¡No, gastaste con Drill! Bueno, con el patrón de aquí. Vale, vea. Creo que ya se puede apostar, pero los que apostéis no podéis crear ni eliminar la provincia. Vaya, afunao. Bueno, ahí te voy. No, no, en este grupo, el que juegas se le hace bullying. Sí, sí, es un poco bien. ¿Cómo has osado pillar a las... No, fragg. Muchachas, vosotros argentinos y... Me metería contigo, David. Sí, pero es que ese cuerpo... Cuelpo. ¡Ese cuerpo, mami! ¡Qué guanito te ha salido eso! No tiene crítica ninguna, o sea... ¿Tiene un bozán Mike? ¿Qué cuerpo? ¿No me gusta? ¿Qué es? Te mando una fotito de mis nuevas gafas. ¿Es la última, Andy? ¿Te quedaste trabado? ¿Te quedaste trabado? Ya, ya. A mí la última me costó un poco, ¿eh? No era difícil. Me cago en un tío, se me encabré y todo. Ven, ni puni pa. Yo también quiero foto de gafas. ¿También quieres que te enseñe mi gafo? ¿Qué? No he oído. Me va a hacer un kill en azul. Este pesado. Vale, vale. Es que yo también quiero foto de gafitas. Mousy, Vigil abajo, ¿eh? Mousy. Sí, tío. Haciendo cosas de Mousy y de Vigil. No entiendo. De Vigil, vale. Pero de Mousy. Pues ahí dos abajo, ¿eh? Cuidadito al push rápido. ¿Qué haces ese tío, loco? ¿Dónde la cabeza? Adiós. No, pero no te enfades, bro. ¿Te enfades? Nada, tío. Ay, me mató. Está en oficina seguridad. Pues no me ha seguido ya ese respawn. Cuidado, Quiche, que no te salga. Te había ido, tío. Bueno, está abajo. Ay, qué malo soy. Me la he comido. El Vigil está arriba ya, ¿eh? Mal. No sé por qué me sale, creo. Sí, va a ir a calma. Vamos a seguir por abajo. Corre. Mírame. Te puedo ronear, Capri. Espérate. De hecho, yo estoy viendo cosas muy raras en este juego. Mírame el drone de rosa. Ahí. ¿Me puede tirar el Mousy? ¡Eh, te va, Mousy, Mousy! Está más complicado. Se me vea nomás. No, no puedo pasar el drone. Ahí, Mousy. Lo tengo en agua. Agárralo. Lo tengo en la barra de agua. No, da igual, da igual. La barra de agua. Vale, el otro. Planta detrás de la meta, ¿eh? Muerto. Planta, planta. El otro está en beat, tumbado. Jager Mester. ¡Madame, chaval! Ya me he recuperado. Eso lo he oído. Ay, pues eso. Me he comprado unas gafitas que son de pastas y... O de pasta negras. Y luego otras redonditas, tipo Harry Potter. Bueno. ¡No! Ay, yo quiero foto, yo quiero foto. Venga. Una foto. No era coña, ¿eh? Foto en Apple, Juan. Foto en Apple. Vivir bien la cosa, bro. Mira, 200 espectadores ya. Joder, menos mal. Vaya día de mierda. Ya era hora de que vinieseis, ¿eh? ¿A ver dónde coño estabais? Chat. Joder. Se me cabreáis, ¿eh? ¿Vos creéis que tenéis libertad de ver a otros streamers? O de estudiar o gastar vuestro tiempo en otro sitio. Coño, una sesión de verdad, joder. Hombre, no, sí, sí, pero qué. Oye, esta ronda... Te hago las fotos con el Nokia. 4-2-0. Sí, sí, tío. Sí, sí. Este es el Mewel que yo. Casi que prefiero entonces pagar 100 euros. Ah, o sea, for my guy. Yo ando aquí. La calidad se nota, tío. Bueno, Kevin. Y los que tenéis los Prime, no escribís porque sabéis lo que os voy a decir, ¿eh, perros? Solo se atreve, Casey. No pasa nada. Que lo tengo ya en el punto de mina. Otra vez, qué pesados son, tío. Sale pa' allá. Tolete, que eres un tolete. Sale pa' allá, mi niño. Oye, ¿cuántas partidas llevamos hoy? No sé, muchas. No sé, no sé. Todas menos uno. No, no, todas menos uno. Ahí vais toda tarde de juego, no sé. Sí, es que... Lo maté, ¿verdad? Of, qué rima. Olvídate. Somos unos vistiaos aquí. Olvídate. Vamos a tener que subir muchísimo más, David. Ahora el doble. Pues... Pero muchísimo más. Yo creo que ya me despido de vosotros. No... A ver... A ver... Coge mi cuenta. Mi cuenta que está, no sé. Oye, planta, banda. Sí, pero ese pavo está perdido. Pero si no tiene ni rotación hecha. Bueno, la de predictor todavía la tengo. Ah, bueno, menos. Tiro punto. Si no, te doy la de 3 posits. Saca adelante, saca adelante. No hay que romper a la gente, ¿vale? ¿Me rompí en C4? Una polla, tío. Le he dado las balas a tu opino. A un tiro. Por allá, más o menos. Por la L de esa rara. Esa por el Capri, que está un tiro, hombre. ¡No! Se me ha caído la peña, tú. Cuidado. No sé dónde se metió. Que está en Iniesta. Estoy ahí, estoy ahí todavía. Ahí. En 5. ¡Vamos, mío! ¡No! Me rompí el C4 de Walvan en el aire. Estoy enfermísimo, tío. Se la subió en su historia, hombre. Ah, es verdad. Entonces, se acabaría lo que decís. ¡Vamos! Se han rendido. GG. Y va a salir de Real Goyo. Se han rendido, en serio. ¡De Real Goyo! ¡De Real Goyo! 3-0. Es la de Oregón, ¿no? Mi huele, que salta por ahí. Ahí está. Pez Goyo ever. De Real Goyo. Qué horror, de verdad. No, no. ¡Suscríbete!